Buenos días a todos, me voy a presentar, mi nombre es David, soy ciclista urbano de Caracas y los invito a ver el siguiente video hacia Playa Bikini Buenos días, buenos días, ok, así que me gusta el entusiasmo, buenos días, ok, el nombre de Ciclovida Extreme, ¿verdad? Nuevamente estamos aquí compartiendo con el grupo de ciclistas que se animaron a participar, para las personas que la van a hacer por primera vez, disfrútenla, es una ruta que tiene su exigencia, no es que no sea pedaleal, es mejor dicho, los retos a vencer, la temperatura del sol es un reto a vencer, la belleza de la ruta, tenemos los tres ambientes, ciudad, montaña y costa, cosas obligatorias, todo el mundo con caja ¡Suscríbete al canal! Hola, buenos días, aquí con el grupo Ciclovida Extreme, dirigiéndonos, a Tacoba, Playa Bikini, tan solo son las 8 y 54 y llevamos 15 kilómetros, dale like y no te pierdas este video Estamos terminando el descenso de la carretera vieja Caracas-La Guaira y nos encontramos en Montesano, en el final de Montesano, llegamos a 10 de marzo y empalmamos por toda la vida de la costa ¿Cuántos kilómetros nos meten en la costa? Más o menos como unos 10, 15 kilómetros, seguimos y sigamos disfrutando Exactamente, con Ciclovida Extreme ¡En arriba! Bueno, mientras reparamos el tripas, estamos aquí con el Oso y bueno, Oso, cuéntanos qué tal ha sido la bajada y ahorita qué tal es esto de alegar en el historial Bueno, hermano querido, primero que todo, miren, buenas tardes Se nos han presentado, tengo un inconveniente con unos amigos despichados, pero ya solucionamos Esta rodada fue organizada por el Ciclovida Extreme, el amigo Tonino, Antonio Diccarpo Bueno, estamos pasándola bien, en solidaridad con él, nosotros somos Bicefamilia Mi nombre es Dery Mendoza, soy el Oso del 23 de enero Más o menos somos unos 43 ciclistas, vamos a Playa Vicky Cuéntanos, ¿qué rodas nos preparaba Bicefamilia? ¿Qué tal fue la roda del 23 de enero? Ah, muy bien, mira, ante todo, gracias a todos los que participaron Fueron más o menos unos 45, 50 corredores, atletas La pasamos muy bien Con Ciclovida Extreme y Bicefamilia, organizada, bueno, por todo el equipo Rodamos alrededor de 2 horas 40 minutos La pasamos, bueno, a la altura, la pasamos a la altura Porque es un ciclovida extremo en el 23 de enero Gracias a Dios y a todos los atletas No hubo espiches, no hubo accidentes Gracias al amigo David, a Román que participaron con nosotros Diferentes equipos, diferentes atletas de diferentes organizaciones Vamos a repetirlas muy pronto Vamos a esperar que baje un poquito la marea en nuestra parroquia Siempre decimos no a las drogas, no al licor, no a los vicios A mí dicen vicioso, pero no soy ningún vicioso, soy atleta Gracias Seguimos Estamos subiendo por las Tunitas Llegamos a la planta Takoa En la planta Takoa Nos espera un falso plano Hasta llegar a la playa Bikini ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.